Soy hondureño, esta es mi bandera Yo la represento por donde quiera Azul y blanco esta es mi bandera Yo sigo representando hasta el día que me muera Yo le busco inspiración, siempre derrochando el beat Si escuchaste esta canción, ponla tú y grita así El party está encendido, los catrachos están aquí Aquí la H no es muda, cabrón somos Real G 504 a la H, cabrón siempre la menciono No me olvido en mi país, cabrón aquí somos, no somos Mejor quítate la careta si viene a hablar de mí Aquí somos bastante, el movimiento creció así Desde chamaquito yo sabía que quería Era repartir música con buena melodía Antes yo estaba abajo, ahora mis noches no son frías Poco a poco escalando, mis sueños se cumplirían Fuck that shit, jodete hijo de puta Aquí estamos atentos pues ya sabemos la ruta Represento a Copán, los jeres donde están Soy apeño con orgullo, los de mi barrio se reportarán Así que vengo, aquí estoy improvisando En mi teléfono se escucha lo que estoy grabando Algunos piensan que esto es puro autotune No me compita, es que yo canto como el boom Un boom le hace tu corazón, cuando se mezcla el sistema de secuencia en esta canción Mis letras son duras, eso yo lo sabía Algunos se preguntan cómo, mi cerebro me lo envía con esta filosofía Como un cuento bien narrado pero la morela ja es mía Y tú sabías que yo le metía Y que, y que no le bajaría Pues aquí vamos subiendo La presión del aire ya estoy sintiendo Vamos como a tres mil metros de altura Estoy en la cima y no pierdo la cordura Soy hondureño, esta es mi bandera Yo la represento por donde quiera Azul y blanco esta es mi bandera Yo sigo representando hasta el día que me muera Yo le busco inspiración, siempre derrochando el beat Si escuchaste esta canción, pon la tora y grita así El party está encendido, los que atrás yo están aquí Aquí la H no es muda, cabrón, somos Real G Real G cabrón Ya tú sabes quiénes son Los hondureños representando Desde Nueva Orleans Para Honduras y para todo el mundo 504 Yeah Ya tú sabes quiénes son J-LOB No más le vamos a decir esto Saludos hoy para Omar Lobos y Ever Lobos Y para todos ahí en Barso y Apa Bendiciones Y vamos pa' delante Tú sabes, tú sabes, tú sabes cómo ves, cómo ves, cómo ves, cómo ves, eh, eh Música 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 Música